Hoy, en Informe 11, dirigen la iglesia y también en las calles, es un singular tráfico lleno de fe. Además, el aventurero Heiner Salazar visita las entrañas de un volcán dormido. También, conozca a Jalisco, un personaje que aunque ande en fachas, hace mucho bien. Mostramos un manual completo de cómo se debe cosechar un buen pejiballe. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Feliz miércoles, ombligo de la semana. Aquí estamos, Luzania Víquez y Jinder Rodríguez Párez, el empujoncito que ustedes necesitan para llegar al viernes, como Dios manda. Sí, sí, estamos en la etapa de la semana, en donde en serio uno necesita así como... Termina la semana, exacto, como que todavía faltan unos días porque llega el fin de semana, pero ya vamos ahí como medio avanzaditos, por eso le llaman el ombligo de la semana. Y ya vieron ustedes en nuestros titulares el montón de historias que les tenemos haciendo fila esta noche. Y vamos a comenzar yéndonos hasta San Rafael de Alajuela, porque ahí conocimos a Domingo, y es que él está siempre ahí, al pie del cañón, para evitar accidentes. Exactamente, y uno pensaría que de pronto Don Domingo es un oficial de tránsito, pero no, él es un ciudadano comprometido con los conductores, sobre todo porque aquí es bien, bien enredado, de esos lugares que uno dice, ¿cómo no choca más gente? Bueno, porque aquí está Don Domingo, él llega siempre muy tempranito, mire, buen saco, corbata, un look impecable, y además con un semáforo en la mano. Ah, sí, no, 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 Don Domingo no se pierde, y usted lo verá en serio ahí de buena hora a la mañana. Así que nos fuimos a visitarlo, a conversar con él, y sobre todo a corroborar, miren así, cómo es que hace su trabajo. ¿Nos acompañan? Don Domingo se prepara para un día en la oficina. Esta calle, en San Rafael de Alajuela, es su oficina desde hace ya varios años. Algunos le dicen tránsito, otros semáforo humano, pues es quien evita accidentes en este cruce, que es un tanto complicado. Pura vida, bendiciones, bendiciones. Aquí es porque ellos, la presa se hace porque ellos no quieren dar la vuelta por allá para evitarse el semáforo, entonces ellos pasan por aquí. Amén. Siete años laburando en esta vuelta, sin accidente. Un vehículo se metió ahí donde está esa, ahí pasó, en esa casa, se metió ahí, en ese que no había nadie. Estaba aquí, cuando yo no estaba aquí, cuando yo no estoy aquí, suceden cosas. Hay problemas, ¿no? En serio. Allá estaba ese antisocial y cuando yo paso, yo creía que era de los mismos que estaban componiendo el tren. Y entonces me dijo, estuvimos platicando, ¿de dónde andaba? Buscando trabajo. Le dieron, ¿no? Véngase, me dice, póngase aquí, me dice. Y entonces, él venía un ratito a las ocho, se iba y yo me quedaba. No es casualidad que don Domingo llegue bien vestido a su trabajo, con todo y traje entero. La mayoría de la gente ya conocen de que soy el único de que me visto así por la forma de lo que soy. Yo soy factor evangelista y entonces la presentación mía es a como está, que hemos de andar. Jesucristo la lava, la purifica y la hace una mujer nuevecita en Cristo. Ay, muchas gracias. O sea, qué bonito. Donde yo ando es la palabra la que le doy a la persona. Este es un femáforo que tengo, un femáforo manual aquí. Ahora me falta el verde, tengo que buscar el verde también. El pito es para cuando realmente se tiran el alto los conductores y para a ver si se paran de una a dos veces para evitar los accidentes. Él ayuda a que eviten accidentes, si él deja que la gente pase y le regalan la moneda buena y si no también. Pero ese es el diario vivir de él y ahí es donde él saca el sustento para sus necesidades. Que Dios me lo bendiga. Amén. Si se topa Don Domingo en este punto, hágale caso para evitar inconvenientes. Y quien quita y hasta se vaya evangelizado. La persona por eso es de que vive en una situación terrible porque no quieren dejar el pecado. Qué gusto poderlo conocer, Don Domingo. Y sobre todo nos contagia de esa vibra positiva, de esas ganas de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? No hacerlas a media, sino alistarse para ir al trabajo, tener un buen trato también con todos los conductores. Como él decía, bueno, si me ayudan, qué dichas, una bendición. Y si no, está bien, ¿verdad? Pero ojalá que si usted transita por este sector, que ya usted lo vio que es bastante complicado, no es una tarea sencilla, le pueda echar una manita a Don Domingo. Es una persona honesta, muy trabajadora, cuyo sustento depende justamente de las ayudas que todos le demos. Exactamente, yo creo que es una persona que encontró también cómo servir, cómo dar un servicio a la comunidad con los medios que él tiene. Y en efecto, es su única entrada de dinero. Bueno, él es pastor también, así que muchísimas gracias por devolvernos a Mayraní. Así, mire, como nueva, yo hasta más radiante la vida. Yo también. Sí, así que muchísimas gracias también. No se porte mala, Mayraní. No, no, no. Mire que yo creo que ese semáforo que usa Don Domingo, ¿verdad? Yo creo que sirve también como para decirle a la gente, ¡alto! Sosieguese. No siga por ese camino, que eso no lo lleva a nada. O cuando la gente dice, no, ya estoy en paz, ya pedí perdón, me puse en orden la casa, dejé ciertas cosas que no... Siga. Entonces le vuelve la paletita por el lado verde. Así es. Va muy bien. Así que, Don Domingo, muchísimas gracias. Ojalá que de verdad las personas que puedan pasar por ahí puedan apoyarlo. Mire, no es cualquiera el que está todo el día ahí. Yo imaginaba con el saco que tiene. Ay, con ese calor. San Rafael de la Juela es calientico. La verdad es que, de verdad, de Machón, que Machón es de nuestro compañero aquí, es de la zona. Y sabe que ahí cuando calienta el sol, de verdad que se pone fuerte. Entonces, él está haciéndolo porque es una entrada para él, pero sobre todo porque sabe que se necesita. Si no, hay más de un choque ahí. Así es. Y siete años de hacer esa labor con tanto amor. Habla mucho de lo que tiene en su corazón. Muchas felicidades. Amigos, ahora que estamos hablando de calorcito, nos vamos a ir a otro lugar que también es bien caliente. Así como San Rafael de la Juela. Es más, yo creo que es más caliente todavía. Un poquito más. Y es que nos vamos a ir hasta Tucurrique de Jiménez. Porque ustedes saben que este sector del país es famoso por los pejiballes. Y es que nos fuimos a comer pejiballes, pero también nos pusieron a pear pejiballes. Es que ese es el tema, ¿verdad? Claro, cuando uno los tiene y ya ahí. Es más, a veces uno se queda hasta pelarlos, ¿verdad? Uno dice, tengo que pelarlos. No está peladito, ¿verdad? Ayer le pasó eso. Catherine, la muchacha que nos ayuda con los gemelos, me dice, ay, le traje pejiballes. Y me dice, pero ella dice que como le da pereza pelarlos, yo les le ayudo. Y yo, gracias. No, no, de verdad. Y es algo tan sencillo. Pero claro, lo más fácil es uno llegar a agarrarlo y comerlo. Y eso que no nos toca pearlos. Pero por eso nos va a dar una clasecita, así una masterclass. Pero totalmente así, con todos los conocimientos de cómo se puede bajar los pejiballes correctamente sin hacerle daño al palo. Porque esa es otra, ¿verdad? Más de uno llega y lo agarra y el pobre palo paga las consecuencias de la inexperiencia. No, ese no es el caso. Y además lo complementamos con un paseíto en chapulín. Ay, me encanta, me encanta. Así que si usted quiere disfrutar del paseo en chapulín y aprender a pejar pejiballes, entonces, bueno, póngase cómodo, disfrute de esta historia y aprendamos todos juntos. Bueno, hoy nos vinimos a Tucurrique y ya estamos todos listos. Walter, venga por aquí. Un momentito, si me acercas, por favor. Pura vida, Walter. Con gusto. Venga aquí. Otro año más aquí en Tucurrique. Ya sí, vamos a hacerle la ofercita, a ver si sacamos la feria adelante. Ay, qué dicha. Del 20 al 30. Del 20 al 30 tenemos la actividad nosotros aquí. Bueno, qué dicha, ¿verdad, Walter? Y hoy usted me va a enseñar a cómo a pejar pejiballes. Vamos a enseñarle cuáles son los trabajos que hay que hacerle al árbol para lograr una buena cosecha. Y aprovechando que estamos aquí en Tucurrique también, con estos cálores que hacen aquí, nos vamos a refrescar donde don Luis, vea, vea la gente para allá. ¿Cómo los ve? ¿Tienen pinta de a pejar pejiballes? Ah, sí, claro que sí, sí, porque si no... ¡Vámonos! 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 Nuestro destino, los bajos del reventazón. Pero antes, recorremos el centro de Tucurrique en un día soleado y caluroso. En pocos minutos, ya estamos en los bajos. Vamos a explicarles con cuáles herramientas contamos aquí para cosechar la fruta. La herramienta se compone de una varilla, dos varillas, una llama puntera, otra se llama larguero y tenemos el respectivo gancho que nosotros le llamamos acá gravato. Eso es para... se apoya con un hulio neumático, se empata y se llega a sus racimos, al árbol de acuerdo al tamaño. Y este que tenemos acá se llama, nosotros lo llamamos sorteador. Se ocupa para motivar el racimo, para que el racimo entre dentro del sorteador y no se destruya a la hora de caer. Primero la demostración de cómo apiar Pequiballes a cargo de Walter Prado y Alexander Arias. Todos muy atentos. Claro, aquí lo primero que hay que cuidar es a la persona que esté abajo con el sorteador para que no se espine, no le caiga ninguna culebra, ninguna rata, porque a veces vienen animalillos, ¿verdad? Hasta a la cránea. A la cránea, sí, claro que sí. ¿Avisperos? Avispa, sí, sí. La mentaquita calzón, hay que tener cuidado, sí, con ella. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a llamar entonces a José y Alina, que vienen desde Cachía a visitar tu currícula, ¿verdad? Sí. Ellos van a ser los primeros... José, que es usted y Alina que agarre la caña. ¿Es seguro aquí, sí? Sí, sí, está bajito. Sí, sí, está bajito. Ellos y yo sé que ya no pueden. Vamos a ver cómo les va hoy en aquí en el Bajo de Reventación. ¡Suscríbete al canal! Es muy chiva, muy bonito. La verdad que uno nada más está acostumbrado a ir a comer. ¿Cómo les fue hoy? ¿Como apiadora? Cuénteme. Yo creo que más o menos, me falta práctica. Hay que medirlo bien, hay que tener mucho cuidado, porque si no, sí se daña el racimo. Pero sí, sí, todo bien, todo bien. Es un trabajo muy, muy, muy pesado. Sí se requiere de cierta voluntad, pero sí, sí. Después de la soleada, hay que refrescarse. Para eso vamos donde don Luis. Es el Centro Turístico Don Luis. Contamos con tres piscinas para todas las edades, niños, adultos mayores, jóvenes, ¿verdad? Aquí tenemos también comidita, como a usted le gusta tanto, ¿verdad, William? Entonces tenemos nachos, salitas, de todo un poquito, ¿verdad? La idea es que se lleven un recuerdito, ¿verdad? Acá de la zona de Tucurrique. Entonces tenemos artesanías que hacen aquí las mismas señoras de Tucurrique. En compañía de Adrián Barrio, nos despedimos de Tucurrique, invitando a todos a que visiten la Feria Nacional del Pejiballe, que sigue del 20 al 30 de septiembre. Que no se diga que no le avisamos con tiempo, porque vean, no es este fin de semana, es el que sigue del 20 al 30 de septiembre. Todavía tiene chance para organizarse con toda la familia, ahí calcular, vamos a ver cuántos pejiballes se va a comer allá, cuántos se va a traer, cuántos para la familia. Está apenas con el tiempo listo para organizar y hacer un muy buen paseo y aprovecha la montadita en chapulín y todo, y se da la escapadita. Vean qué bonito, aquí en Informe 11 hemos aprendido muchísimo, sobre todo en las últimas semanas, la cantidad de platillos que podemos preparar con pejiballes, ¿verdad? Hace un par de semanas veíamos que son alrededor de 80 platillos los que se pueden preparar con pejiballes. Entonces, si ustedes quieren comer rico y antojarse, pueden irse a la feria para que agarren volados, como dicen. Ahora, nosotras tenemos que estar aquí todos los días, ¿verdad? Todos los días, de domingo a domingo. Entonces, mejor les extendemos la invitación a esos productores de pejiballes para que se ven acá, más bonito, ¿verdad? Sí. Se vienen, nos cuentan curiosidades de los pejiballes, nos traen pejiballes. Pejiballes, ya recetas preparadas, ojalá, ¿verdad? Exacto, que no haya que pelarlo, ojalá, también. Exacto. Vean, agarren volados, agarren volados. No, pero yo rescato, de verdad, la labor que hay detrás de cada uno de estos racimos, para obtener cada uno de estos racimos, ¿verdad? Lo conversábamos ahora fuera de cámara. Es que llegar hasta ellos y que no se dañen cuando caen, aparte de la cantidad de espinas, o sea, la logística para bajar uno de esos racimos es complejísima. No, y vio la técnica, porque ahí tienen que tener ahí. Sí, es como calcularlo, ¿eh? Como calcularlo para que estén acolchados. Pero si caen fuera, todos se derraman, quedan todos soltitos, ¿verdad? Así que no es nada fácil para que la próxima vez que usted llegue y diga, uy, qué rico, ya está peladito el pejiballe. También valoremos todo el trabajo que había atrás, no solamente el de la pelada, sino también el de la cosecha, el de cuidar las palmeras para que tengan una buena producción. Todo eso lo tenemos de una zona privilegiada para el pejiballe, que es su currículo. Así que ya saben, los esperamos por acá. En serio, dennos pelota, dennos pelota. Venga, 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 por favor. Dennos pelotillas, sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, dicen los abuelos, muchos de los abuelos, que cuando el Caribe retumba, el volcán hace ruido. ¿Será que eso es cierto? Sí, sí. Ahora, la pregunta es, ok, cuando el Caribe retumba, es porque el volcán hace... ¿Cuál volcán? ¿El volcán? ¿El volcán dormido? Ah, eso yo no lo conocía, porque hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Pues el Caribe es más planito, ¿verdad? Con mucha vegetación. Con mucha vegetación, mucha naturaleza, pero por estar ya cerquita de la playa, yo digo, ¿cuál volcán del Caribe? A mí ese no me lo enseñaron en la escuela. No, ese no estaba. No, yo tampoco. A mí la que me dijo eso fue Heiner. Ah, eso es. Sí, 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 sí. Yo traté como de actuar como que yo sabía, pero no, en realidad yo tampoco sabía. Heiner fue el que nos sopló y ahora la voz de la conciencia nos sopló. Pero es que dicen que es algo que es poco conocido, justamente. Bueno, pues que dice que tenemos al aventurero que se encarga de explorar estos rincones de nuestro país y hoy vamos a conocer el volcán dormido del Caribe. ¡Suscríbete al canal! Algo que hace especial este recorrido es que es realmente relajante. Se camina por un sendero de concreto y esto lo facilita totalmente todo. Y de ahí podemos llegar a este mirador, conocido como el Cerro del Tortuguero o el Volcán Dormido. Mis amigos, y después de dejar un poco atrás lo que es la entrada principal, llegamos casi donde inicia este cerro, que algunos aseguran que es un volcán. Y es que efectivamente, como vemos este rótulo, dice Cerro Tortuguero, un volcán que permanece dormido. De ahí la curiosidad que muchos decían, sobre todo los antepasados, de que cuando retumbaba en el Caribe, era el volcán Tortuguero. Algunos locales todavía creen que este volcán, en este caso que está durmiendo, todavía se escucha. Si le menciono de mi parte, no lo he escuchado, pero he escuchado y tengo colegas que creen todavía que él sigue escuchándose. Pero científicamente se ha dicho que no, que está muerto. Exacto, científicamente se dice que no, que él ya está inactivo. Y cuando se habla de volcánico, precisamente se piensa en rocas, en piedras enormes. Y estas son la evidencia de que algo ocurrió en este lugar. Es bastante llamativo estas gigantes rocas que han creado una enorme cueva que está habitada por murciélagos narigones. Después de dejar la parte plana en medio de la montaña, comienza un recorrido con muchos escalones. Son aproximadamente unos 400 y aunque son en concreto, hay que tener condición física porque aquí lo que es la temperatura y sobre todo la humedad empieza a afectar el cuerpo humano. puede venir acá a aprovechar todo lo que es la parte escénica. Podemos observar lo que son ranitas, incluso monos arañas, monos aulladores, monos carablancas. Todos esos tipos de animales se pueden ver acá. Son las últimas gradas y estoy empapado en sudor. Pero creo que esto que van a ver es realmente espectacular. Lo más alto del Cerro Tortuguero. Veanlo usted. Algo especial que este mirador nos permite es que podemos apreciar varias comunidades, entre ellas San Francisco y Tortuguero y también la costa caribeña. Pero lo curioso es que estamos aproximadamente a unos 120 metros de altura y esto es lo que definen como el Cerro del Tortuguero, lo que fue alguna vez posiblemente un volcán que ahora está dormido. Venimos desde Guapiles, de Guapiles tomamos a Cariari, de Cariari tomamos ruta hacia La Pabona y de La Pabona ahí van a estar unos botes en los cuales ustedes pueden tomar alguno de ellos y de ahí se dirigen a nuestra comunidad y sobre todo este mirador que nos da una vista panorámica y que podemos observar tanto como la Laguna de Tortuguero, la Laguna de Penitencia y los invito a que vengan a este volcán que está dormido y que puedan disfrutarlo tanto en familia, en grupos o individual. tuvimos la oportunidad de caminar por los senderos impresionantes del refugio de Vía Silvestre de Colorado y sobre todo conocer parte de una leyenda del volcán dormido del cerro Tortuguero. Nos vemos en una siguiente aventura. Y es que eso es lo que más me gusta de nuestro programa que todos los días aprendemos cosas nuevas y yo creo que el problema está en no levantar la mano y decir no sé de qué están hablando no sé qué es eso porque entonces seguimos viviendo desde la ignorancia no, no, no hoy aprendimos muchísimo del volcán dormido así como que la gente que vive alrededor del volcán dormido está deseando que mucho turista nacional y extranjero vaya, ¿verdad? que visite la zona que disfrute la belleza escénica del lugar y además como si fuera poco que se atreva a subir esas gradas que ya vimos que no es una tarea sencilla son 500 gradas ¡Miren! ¡Buena pierna! ¡Ay, saca pierna! Con esa temperatura y no, es que yo yo de ver a Heiner se estoy subando me cansé que sí que ustedes vieron cómo quedó es que yo parecía como si hubiera echado así un balde de agua porque está todo, todo, todo empapado pero bueno felicitar a los vecinos de Tortuguero porque tienen muy bien acondicionado ese lugar sí, por supuesto son 500 gradas pero se tiene donde agarrarse se tiene donde hacer los descansitos y está muy bien seguro y eso también es lo que lo que andamos buscando muchas familias ¿verdad? que no nos vayamos a exponer de pronto a una situación ahí riesgosa sobre todo si tenemos hijos lo otro es que Tortuguero es un lugar precioso si a mí me preguntan ¿verdad? de mi limitado conocimiento yo no soy Heiner ¿verdad? pero yo digo hay dos lugares que yo he visitado en donde me he sorprendido de la cantidad de fauna que he podido observar así directo en su estado natural uno es Tortuguero y el otro es Corcovado pero Tortuguero es fantástico entonces esa sí es como parte digamos de cosas que todo tico tiene que hacer en esta vida ir a Tortuguero pónganle ahí un check porque es es un lugar mágico se come bien la gente es súper amable el lugar es como como no sé es como mágico es que es estar en las entrañas de de la montaña del Caribe es un lugar precioso yo les confieso que yo lo conocí aquí en Informe 11 cuando fuimos a hacer unas grabaciones allá y el lugar me pareció mágico bellísimo y sobre todo ver como los guías turísticos los mismos lugareños cuidan su fauna y flora y les voy a contar una anécdota resulta que nosotros estábamos en un bote íbamos de un lugar a otro y entonces íbamos con un guía y entonces el guía nos iba explicando de las aves y entonces resulta que aquí el equipo de Informe 11 nos pusimos a cantar durísimo no me acuerdo porque creo que alguien cumplía años o era un compañero que todos los días le cantábamos cumpleaños no sé qué y no nos van callando pero otros guías de otro lado yo hay que ver vergüenza verdad es por lo mismo porque estábamos generando una distorsión verdad en el hábitat natural de estos animales entonces qué bonito primero porque aprendimos aunque nos hayan regañado pero sobre todo ver cómo todos se sienten compenetrados en que no haya nada nada que incomode a toda la fauna de la zona qué lindo bueno y además conocer un volcán dormido en esta región verdad yo ahora estaba tratando de revisar y sí en efecto Costa Rica tiene más de 120 focos volcánicos por así decirlo la gran mayoría están dormidos pero bueno ahora ya aprendimos que en Tortuguero también hay uno de ellos para que podamos disfrutarlo y ahora ya que nuestro compañero Heiner Salazar nos adecuó para tener una mirada así una vista espectacular desde las alturas amplia todo terreno pues vamos ahora a seguir en esa misma dinámica pero con Mari porque ella es una artista de las alturas si ustedes tienen vértigo entonces prepárense tomen su tecito de azar o algo así porque sí Mari es una mujer de altura y es que ella tiene ahí en su casa lo que para muchos es un reto es un desafío y además algo que es muy poco visto en mujeres porque hay que decir las cosas como tal entonces Mari no solamente lo disfruta sino que rompe esquemas y es que ella tiene una pared gigante de más de 50 metros de altura de hecho yo la estaba viendo y yo decía aquí vacilón será natural será fabricada no natural pero mejor que sea Mari quien nos lo cuente entre las montañas de Cachí hay una historia o una mujer de altura hola bienvenidos a escalada Cachí mi nombre es Mari y soy la mujer casi 4x4 y tan 4x4 que vamos a hacer a Felipe llegar hasta allá arriba Mari es de las pocas mujeres que se dedican a este deporte y guía en el país uno de mis trabajos particulares es estar acá en esta pared tan grande y aparte de eso ser una de las pocas mujeres que hay en el país que somos guías dan instrucciones bueno le dicen que puede ser entrenadora de crossfit de todo lo que quiera porque vieran como da instrucciones vamos a mostrarles un poquito para que vean como es que ella realiza su trabajo cuando vamos a caminar a un sendero generalmente lo califican por grados de dificultad acá en la escalada también lo calificamos así entonces por ejemplo acá pues son rutas o líneas de escalada entonces cada ruta tiene un grado de dificultad diferente como lo vemos acá tiene el nombre que se llama verde en el caso de esta línea y tiene los dos grados de dificultad uno es el europeo y el otro es en el americano es más fácil entender el americano que va a ser como una graduación más sencilla para nosotros como ticos entenderla vamos a ir subiendo siempre de niveles entonces la graduación va a ir cambiando en este caso por ejemplo esta ruta es una ruta bastante accesible es un 5.7 que es como en palabras sencillas como un segundo nivel cuando Mari vuelve a la tierra da apoyo y sostiene el peso de los escaladores y que Dios nos agarre confesados podríamos decir vean lo que tenemos aquí atrás es un bolsito con magnesio hay que darle como si lo estuvieran engañando bueno en el caso mío es la espalda larga una dos tengo las dos manos y ahora sí de magnesio pues yo decía a ti sabía que vergüenza esto blanco que ustedes ven es donde justamente las personas agarran para no resbalarse o no caerse y ahora sí empezamos esta aventura porque Mari nos va a ir enseñando como con un ¿cómo se llama eso Mari? con un láser donde debemos de hacerlo y la mano derecha también la vamos a colocar ahí mismo la pregunta de todos es ¿cuánto mides? ¿cuánto pesas? peso aproximadamente 45 kilos y mido aproximadamente un metro 60 y pues aunque no creen que tenga la capacidad para poner a alguien a escalar pues sí lo tengo porque no va en el físico sino en estrategia en la fuerza y pues también en todo el aprendizaje que he tenido de todos los años que llevo trabajando acá aproximadamente unos 15 o 16 años de estar acá en la escalada aquí estamos ya a cierta altura sí les puedo decir que se siente interesante pero lo más interesante de todo es que Mari es la que lleva el peso mío parece que estoy muy cómodo pero no las piernas ya empiezan a temblar y los brazos también y gracias a esta cuerda espérenme para agarrarme otra vez ay ya no sé dónde agarrarme es como Mari nos puede llevar a vivir esta aventura oye la gran energía que tiene yo no sé cómo le alcanza para todo el día porque anda por aquí anda por allá se mueve muchísimo en lo que sea que se proponga lo logra tiene una energía increíble a veces me molestan y me dicen que tengo un galillo bien fuerte que me escucho en todo lado muy bien y vamos a subir el pie derecho acá arriba por su rodilla ahí hay una grada gigante para que le llegue sí pero esta piedra tiene sus encantos la pared es lava volcánica seca la forma que tiene es casi como de una ola por esa razón aquí puede estar lloviendo el aguacero más fuerte que esta pared no se va a mojar porque hace como una especie de techito que permite que se pueda escalar durante todo el año no soy para nada de estar entre cuatro paredes entonces creo que no puede tener mejor oficina que esta con nervios de acero y buena fuerza así es Mari la dama de la roca en escalada cachín wow vea Mari estamos pero así impresionadas porque vea ya nosotros con solo verlos desde aquí ya nos cansamos exacto definitivamente que se necesita nervios de acero se necesita sentir pasión y sobre todo tener la seguridad y la confianza porque no solamente es que ella sube es que tiene que transmitirle también esa seguridad y confianza a todas las personas que van a intentarlo bueno Felipe lo hizo excelente Felipe que bárbaro oiga las dos conocedoras hablando pero si nos dio la impresión de que lo hizo muy bien yo pienso que le hizo mucho caso a Mari que es toda una experta porque yo le voy a ser muy franca cuando yo veía a Felipe con casco y así agarrando porte y que las manos aquí yo dejaba pecaí va a subir dos metros y ya va a decir ya me tengo que bajar de aquí pero no vimos en esa imagen que si logró elevarse bastante pero si no es una tarea sencilla yo por ejemplo una vez lo intenté y lo he compartido con ustedes abiertamente una vez lo intenté con Dieguito Vargas allá en Monteverde en la zona de Monteverde y fui un fracaso una cosa terrible yo volví a ver así casi me pongo a llorar yo ay bájenme de aquí y me decían no pero un poquitico más medio metro yo no quiero bájenme de aquí por favor entonces Mari sí se nota que es una mujer que tiene nervios pero así de acero y es que ella tiene también muchos años de ser guía turístico verdad ella empezó en esto desde que tenía 15 años así que tiene un amplio expertiz capaz de llevar a la cumbre a cualquier persona y me encanta porque ella dice sí yo soy chiquitica soy menudita pero le demuestro a todos que en este cuerpito hay más sagallas que la de alguno bien grandote entonces también eso nos encanta porque resulta también un mensaje muy inspirador y muy poderoso muchísimas gracias Maribel que siga adelante y si usted quiere ir a visitar usted dice no sí yo sí yo sí me animo pues entonces está en Cachí en Cachí y ahora de Cachí nos vamos a ir para México a los muy internacionales últimamente ¿verdad? no 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 nos vamos a ir a San Antonio desamparados no yo vi en el guión vea espérense un momentico discúlpenme no aquí dice nos vamos para México ah sí pero es que usted lo que está leyendo es Jalisco 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 no es en México sí hay un lugar en México que se llama Jalisco pero nosotros vamos a ir a conocer a Don Jalisco a Don Jalisco de San Antonio a Don Jalisco de San Antonio desamparados que es un caballero que hace faroles ya te va a tocar es que no me dijeron esa parte a mí no 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 ahí viene por donde tu mamá sí es súper cerquita si es en San Antonio desamparados es súper cerquita es súper cerquita bueno entonces nos vamos a conocer a Jalisco no a México sino a San Antonio exacto de los faroles el que pega salvadas para los faroles entonces pónganle atención este es el famoso Carlos aunque en San Antonio de desamparados todos los reconocen como Jalisco 7-4 nací en el 49 en Batán de Limón así es es una terapia además de hacer mandaditos de aquí de la casa y de aquí hay que traer aquí visitar familiares una de sus principales características es que siempre anda bien vestido estos tistones están muy buenos están bien lubricados estos dos tistones casi siempre andan en facha así como usted me ve porque hay como estoy pintando haciendo faroles haciendo mural o que hacer desde la casa que no falta una casa siempre hay que reparar hacerle una cosa para esta época su misión es hacer faroles para generar una platita extra todo esto con materiales que en algún momento fueron basura yo exploté eso después que trabajé para una finca bananera en el Atlántico los jefes de la bananera me dieron que yo tenía un talento para eso me dijo que que por qué no me dedicaba yo a hacer rotos los paisajes y me dediqué de verdad en Guapines y he vivo he estado viviendo de eso la mayoría de mi vida ha sido de eso rayar paredes haciendo murales paisajes en varias partes de Costa Rica he estado en Guapines que pues naturales como yo yo no estudié sino que yo aprendo de los demás pintores casi todo ya estoy recogiendo algunas piezas desde tapas de refrescos todo eso me sirve todo lo que es plástico creo que tiene forma de algo lo traigo y aquí le doy una forma de algo le doy forma a lo que sea viene la necesidad bueno explotando la variedad del conocimiento que yo le he dado a uno además de murales dije yo hombre también está de moda los 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 faroles voy a hacer unos faroles ya llevo como dos años haciendo estos estas manualidades ese es el el ¿cómo se dice? la mascota la mascota de ella me acompaña así donde yo vaya que sea la mil ahí va detrás de mí como un perrito y si es de la señora también de nena detrás de nena mi esposa y es que Jalisco no solo se queda en el arte pues en su casa hace de todo un poquito he sembrado aquí frijoles aquí está maíz chayotitos chayote de las dos clases el cocoro y chayote hay que estar en todas hay que estar ocupado para no darle campo al mal al mal cuando sí como cada tres días algo así le estoy dando vuelta le estoy dándole vuelta aquí para la casa sí de vez en cuando se regala a los vecinos algunos como aquí tenemos carambolas también se regalan chayotes y para la casa a Jalisco lo conocen por su actitud por su creatividad y por su talento a la hora de fabricar diferentes cosas trabajaba en pesca artesanal de de ¿cómo se llama? de escama y tiburón lo que llaman pesca de escama y tiburón este casco me lo regalaron por aquí un casco de fibra de vidrio y para pasar entretenido dije voy a hacerle una casetilla a este bote empecé a arreglar el bote y hacerle con tolilla este hombre se busca el sustento pero mientras lo hace también ve por su felicidad hace 74 años tiene muchísimas ganas de lograr grandes cosas y él mismo es su propia motivación para salir adelante eso es lo que lo hace ser el más característico de todos en este lugar bueno estamos listos para salir esta noche agarré la marea alta para poder salir por la boca estamos listos para zarpar ay pero hasta yo me emocioné yo ya me ve ahí con Jalisco ¿verdad? sí, sí, sí y con una agüita tamarindo y ¿saben qué es lo bueno? que don Jalisco está vendiendo también este bote no de que la pulsea la pulsea y nos encanta conocer personajes que no buscan vivir de que le regalen las cosas no, no buscan cómo generar ingresos tener como decimos popularmente los huevitos en diferentes canastos y si hay algo que caracteriza a Jalisco es que es un hombre muy, muy pulseador muy, muy trabajador así que si usted para estos días ocupa un farolito ojalá que le pegue una llamadita ahí en San Antonio de San Pará muy creativo inventa mucho y eso siempre es una habilidad muy perseguida así que muchas gracias Jalisco ahora si usted lo que dice es que me queda un poco lejos porque yo soy más como del área Cartago cuando regresemos de la pausa preste atención porque también les vamos a contar la historia de una persona que hace unos faroles lindísimos así como lo piden en las escuelas además reciclado con materiales que demuestren un apoyo a la naturaleza dándole una segunda oportunidad también a esos materiales entonces nos vamos a ir para Santa Lucía de Paraíso de Cartago para conocer a un caballero que se está luciendo con los faroles así que ya saben para que estén atentos se ocupa para el próximo 14 de septiembre ya venimos con este más aquí en Informe 11 gracias amigos por seguir con nosotros en esta noche de miércoles y si usted quiere plata si usted quiere pegarse un dinerito ponga mucha atención porque le tenemos la solución a ver suéltelo 20 milloncitos como te caen bien está bien ¿verdad? muy bien muy bien y ahí para arriba todo lo que quieran exactamente así que escuchen pon atención raspa verano millonario de la Junta de Protección Social porque puede ganar hasta 20 millones de colones raspa el área de juego ¿se acuerdan? es que uno buscaba una monedita y raspaba ok si es una misma cantidad la que se repite tres veces entonces se gana ese monto o sea que uno empieza a ver 20 millones 20 millones y empieza y le sale un 2 y un 0 y ahí van los 0 bueno si aparece la palabra raspa participa directamente en el sorteo de la Rueda de la Fortuna raspa verano millonario de la Junta de Protección Social así que ya saben hay que probar suerte hay que probar y a nadie le cae mal unos 20 milloncitos ¿verdad? yo creo que no y si le cae mal me lo regala a mí no pasa nada aquí no se desaprovechen no se preocupen bueno amigos y ahora sí nos vamos a ir hasta el sector de Paraíso de Cartago porque sí sabemos que se acerca una fecha en donde muchos aprovechan para ir a celebrar los actos cívicos con sus hijos con sus seres queridos pero el requisito fundamental el que piden casi el 99.9% de los profesores es que sea con materiales reciclados para no generar un daño al medio ambiente resulta que José tiene la solución exacto porque hay más de un papá y una mamá ¿verdad? que intentan ayudarle al chiquito a la chiquita pero y es que no le sale nada ¿verdad? o sea va siendo como una casita y aquello más bien parece como un cajón de zapatos entonces ¿por qué no mejor recurrir a los profesionales? en este caso Don José en el sector de Santa Lucía específicamente de Paraíso de Cartago tiene la respuesta porque tiene como magia en las manos entonces cualquier cartón cualquier botella ahí que se encuentre lo convierte un farol hermosísimo de haber sabido eso hace algunos días vieron a mi hermano haciéndole un farol a mi sobrino en el club en el club de los papás que no nos quedan aprendamos de Don José mejor aprendamos todos estos materiales que quizás usted desecha en las manos de José cambian aquí en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago desde la mañana encontramos transformando el cartón en faroles para las fiestas patrias que ya se avecinan un trabajo de paciencia y mucho detalle para lograr sus diseños Trabajar con el material reciclado es que en cualquier lado usted consigue un cartón en cualquier lado usted consigue una caja de muñecas que la gente deja por ahí material en buen estado nos sirve a todos yo hago el dibujo y después ya que lo tengo dibujado lo monto empiezo a dibujarlo en la pieza que voy a hacer y cuando me percato ya la tengo armada después montarlo pues va muy fácil ya uno agarra pieza por pieza y se la va llevando y cuando lo vuelve a poner el trabajo final es el que definitivamente habla por el trabajo que uno hace algunos de estos diseños que lleva horas pero el trabajo final es gratificante es liviano el material es muy 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 liviano porque lo único que lleva en madera es esta parte de aquí nada más todo lo demás es cartón 100% ¿y dónde vienen las ideas de los diseños? no a veces miro algo así en la televisión o veo una revista o un diseño que me gustó entonces yo lo agarro pero hago mi propio estilo sí él tiene más de 5 años porque se lo hice a mi hijo cuando estuvo en sexto en la escuela y estuvo a punto de ganar el festival que hicieron pero salió otro compañerito que llevó una maqueta ¿qué materiales tiene eso? para que la gente tenga idea porque el patoncito también sí el amigo es bien patón porque son botellitas de reciclaje de las de fresco gaseoso y aquí el estomaguito es un tarro de salsa la cabeza es un tarro de mayonesa y aquí arriba lo que lleva es una caja de jabón José trabaja en el corredor de su casa hace ya 15 años él espera que sus faroles llamen la atención de todos ya superan los 50 hay compañeras y amigos televidentes yo creo que este pozo fue el que me enamoró a mí José y qué bonito porque nos recuerda a esa Costa Rica sencilla de antaño donde todos éramos iguales y nos conformábamos colominio qué bonito porque todos valorábamos las cositas que teníamos en aquellos entonces y cualquier cosa que tuviéramos para nosotros era un tesoro José la candelita el farol va aquí sí se le puede poner ahí o se le puede poner en el fondo el pozo bueno y vamos porque este es el farol que me va a llevar yo José qué bonito compañeras cuál se les antoja a ustedes tienen más historias ustedes allá en este principal y José vamos a poner la candela vamos a poner la candela ay a mí me encantaron bueno todos pero en especial el del campesinito que se ven los piecitos así peladitos y todo se veía tan lindo pero no lo felicitamos desde el fondo de nuestro corazón don José porque sabemos que es un trabajo muy detallado muy meticuloso y a ver usted decía algo que es muy cierto decía bueno uno se encuentra por ahí que una cajita de una muñeca que algún cartón que ya no sirve etcétera pero de alguna manera usted tiene que depurar ese material para poder trabajar con él entonces no sé si es una caja de una muñeca me imagino que tiene que la cinta y que esto con todo y todo implica preparar el material para lograr estos resultados verdad y cualquier persona podría decir bueno pero porque no va a la librería y compra entonces mejor el cartón de una vez y ya y lo corta como lo necesita del tamaño justo y listo bueno precisamente porque piensa en el medio ambiente y la verdad es que el trabajo que él hace no solamente por ser tan artista sino el trabajo que hace utilizando materiales reciclados es para brindarle a usted un aplauso e instar a todas las personas de lugares aledaños para que cuando necesiten un farol piensen en Don José y no es fácil porque vamos a ver uno puede tener la idea y uno dice ah entonces yo voy a hacer una carreta entonces compra los materiales a partir de la carreta pero Don José es al revés tiene los materiales verdad y a partir y ahora yo que hago con esto no es cualquiera el que logra vislumbrar una cajita de muñecas para transformarla en un campesino para transformarla en una casita en un pocito realmente que tiene un talento extraordinario y con faroles así de bellos uno dice ¿por qué no hay desfiles de faroles más veces en el año? ay sí verdad que sí y la creatividad hasta donde llega yo ahora me puse cuando escuchaba yo hablar a Don José y me ponía yo filosofar así yo decía cuando a mí me toque hacer eso no no yo tengo que ir a tocarle la puerta a Don José porque si no yo le daría una caja de zapatos le pongo cinta la pinto de azul blanco y rojo y le hago dos cuadros así dos cuadros le pongo papel celofán es sí bueno no creas a ver a mí una vez me pasó ay no que se me mojó se me mojó el farol verdad tenía dos faroles uno para Lucio y otro para Marcelo y uno de los dos se me mojó no me acuerdo que le cayó encima y yo y ahora que hago ya digamos era como 30 minutos agarré un tarrito que tenía ahí le puse una banderita a la decoración de Costa Rica le puse como una tirita y yo creo que con silicón y todo y yo Marcelo feliz con el farol ay en serio y decía a veces ni modo toca verdad y farol de qué y farol de la emergencia porque en realidad no tenía forma de nada nada va a ser la bandera de Costa Rica lo que llevaba ahí pero fue mejor con tiempo usted va visita a don José o a don Jalisco también que lo conocimos y se llama un farol bien lindo sí la invitación está hecha no diga que no se lo dijimos pero bueno amigos vamos a hacer una pausa comercial por favor no se vaya muy lejos venimos como siempre les decimos con la cereza en el pastel que hoy está pero así espectacular no se la puede perder ya volvemos noche de miércoles muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre tenemos para este momento a una gran invitada de eso la tuvimos aquí presente el día del niño qué lindo nos emocionamos mucho con ella pero aquí nos dejó el cuentazo listo para que usted lo disfrute es Ana Coralia Fernández este cuento es de tradición oral popular habla de un pájaro de nombre curioso se llama alción y se llama el cuento el nido porque el alción es un pájaro solitario huye de las personas no soporta que lo vean que lo retraten ni siquiera con binoculares y por eso siempre anda buscando los ducares más recónditos más alejados para poner sonido este decidió irse al mar al lejano océano y allí en un risco donde las olas bringaban unas gotitas dijo aquí voy a ser mi nido aquí nadie va a llegar nunca esto está lleno de conchas lleno de espinas y aquí tendré mi nido seguro de manera que con hojitas y ramas hizo su posada y allí puso dos huevitos el primer día se fue a buscar algo que comer sin tomar en cuenta que la marea subió tanto 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 que las olas pegaron contra las rocas del acantilado y cuando llegó el alción no encontró ni ramas ni hojas ni sus huevos así comprendió que tratando de huir de la maldad de los seres humanos encontró algo peor que era la furia del mar a veces nos pasa casi siempre que por huir de un mal caemos en otro peor en lugar de valorar lo que ya tenemos seguro y de tratar de protegerlo y establecer límites contra lo que nos amenaza ¿a dónde pondremos el nido? ¿a dónde pondremos el nido? que es cierto ¿verdad? es eso a veces tratemos de huir de alguna situación pero yo yo lo que le agregaría es que Dios al fin y al cabo siempre nos va a dar lecciones ¿verdad? porque la vida está llena de aprendizajes y de lecciones todos los días entonces si no lo aprendemos aquí lo vamos a aprender allá pero nadie 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 se va a sin aprender exactamente y que el miedo no sea el que nos paralice y nos detenga ¿verdad? a veces tratamos de protegernos tanto de eso que le tememos que al final ni ocurre pero tampoco nos dimos la chance de vivir entonces ¿verdad? como dicen por ahí hay personas hay gente que anda como muerta pero en vida entonces no, no, no la verdad es que mejor disfrutemos lo que tenemos y vamos adelante que los miedos como dice Mariano Rojas estapé el 94.5% de las cosas que creemos que va a pasar al final no pasan no ocurren así que bueno ay amigos bueno lo que primero Dios sí ocurra es que mañana tengamos programa a las 9 en punto ojalá y ojalá que usted nos pueda acompañar pero si quiere como dice un antojito para muestra un montón aquí lo tiene el fútbol femenino nació en Costa Rica el viajero del tiempo nos cuenta este jueves a las 9 de la noche ¿cuándo y dónde? ay nos espera un viajecito en el tiempo y para usted le tenemos reservado así ya asiento en VIP VIP exactamente asiento reclinable y todo entonces para que no se los vaya a perder palomitas imaginaria esto usted nada más diga que quiere y nosotros se lo damos imaginariamente imaginariamente amigos nos queremos muchísimo que Dios los bendiga y nos vemos mañana a partir de las 9 en punto buenas noches que Dios los bendiga buenas noches que descanse no vayan a perder